Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Dice a raíz de la reunión de ayer del Consejo de Reidores en el barrio Simón Bolívar de que de que aquí se están ejecutando las cosas sin presupuesto aprobado sin el presupuesto aprobado entonces uno a veces se pregunta y donde es que están invirtiendo los 6 millones de pesos que aproximadamente llegan al municipio de Navarrete pero vamos a escuchar lo que se dijo ayer en esa reunión Las heras y lo contienen para terminarla no podemos hacernos responsables de una nueva obra porque si se comienza otra obra entonces no se va a terminar la que tenemos en proyecto tenemos primero que terminar esa y luego comenzar con otra además quiero decirles que ustedes saben que Navarrete tiene muchos sectores y todos están necesitados de las obras aquí le están haciendo la serie y lo contienen pero hay otro sector que pide que le terminen la escuela otro que le terminen la iglesia y así sucesivamente porque son muchos sectores que hay aquí en Navarrete entonces después que escuchemos la opinión que merece cada concejal nuestra comunitaria Isaura le va a dar la información de la apropiación que hay para terminar o para darle continuidad a la obra que está pendiente es la que da el visto bueno por eso yo quería hacerle la aclaración a ustedes que nosotros no hemos preocupado en venir a los barrios a escuchar las inquietudes que tienen los barrios y no vamos a dejar de hacerlo con Dios delante porque es nuestro deber aunque también es un deber de la administración estar presente en todo lo que se llama presupuesto participativo porque la alcaldesa como administrativa es la única que puede decirle a ustedes si esto se puede y esto no se puede entonces estamos aquí esta tarde para escucharlo a ustedes ustedes saben que el año pasado pues acordamos realizar todas las horas y lo contienen de este sector y que pensamos con dios delante si ustedes lo creen conveniente pues este año continuar hacer asilo contero si tienen otra inquietud pues también lo anotaremos y se la llevaremos a la a nuestra alcaldesa y entonces ustedes son los que piden esta tarde de la obra de mayor prioridad que tiene este barrio para que se realizara el presupuesto participativo como ustedes ven que cada cada vez que vengamos a la asamblea del presupuesto participativo es tarde nosotros particularmente creí tenemos tenemos la convivencia de respetar las leyes municipales que el 16 de agosto pasando el 16 de agosto pues clamó de todos los regidores que se comenzara esta asamblea para que el presupuesto hoy estuviera ya aprobado pero ¿quién le aprueba en ese presupuesto? si nosotros no hagamos esta asamblea no es verdad que el presupuesto no lo vamos a aprobar entonces yo creo que estamos dando un paso positivo que creo que el año que viene que no sea en esta fecha que venguemos aquí que sea a tiempo para que a tiempo se rompa trabajar con lo que se llama el presupuesto participativo bien el artículo 236 instituye el presupuesto participativo para que se haga cada año no solamente el ayuntamiento que venga a la comunidad cuando el ayuntamiento no lo hace la comunidad puede solicitarle al ayuntamiento que realice el presupuesto participativo de manera que esa es una competencia de la comunidad de los ciudadanos de las organizaciones comunitarias ahora bien basta con decir que hagan tal o cual obra no tiene que acordarse la toma de decisión de la comunidad en el presupuesto participativo es determinante es protagónica porque si la comunidad no participa también las autoridades harán lo que quieran porque la comunidad no tomó su decisión nosotros llamamos el interés de la comunidad hacia este asunto por ejemplo ¿qué pasa con la obra de la acera que lo contiene que es la parte que yo entiendo más medular más importante en este sector que se presupuestó en el 2011 3 millones prácticamente y medio de pesos y al contratista le han pagado 700 mil pesos sabemos que mediante la comunicación esos recursos están por debajo de lo que recibió de lo que él ha ejecutado en la acera que lo contiene pero ahora para que él continúe la obra si nosotros tenemos 3 años y medio prácticamente de esta gestión que culmina el 16 de agosto del 2016 entendemos que si se sigue el ritmo de pago de 800 mil pesos estaríamos durando hasta el 2016 para pagarla entonces puede un contratista esperarse al 2016 para continuar la obra o terminar las aceras y contener del barrio Simón Bolívar nosotros creemos que no y aquí están los honorables concejales hermanos regidores y regidoras y nosotros vamos a proponer dentro del escenario del centro del consejo que se aumente la partida al barrio Simón Bolívar de ejecución de pago este año en el presupuesto para que el contratista termine la obra lo más pronto posible una crítica al organismo al cual pertenezco que si bien el ayuntamiento municipal en la persona del alcalde ha violado constantemente la ley del presupuesto porque dice que es en agosto o sea que ya en enero y estamos en febrero el presupuesto debería de estar ejecutándose la ley también habla de la creación de lo que es el comité de seguimiento para el presupuesto participativo muchos de ustedes que están organizados deben conocer esa norma y es la que establece que el 40% de los recursos que lleguen al municipio deben ser destinados a la realización de obras y que ese 40% hay que estipular cuánto es que vamos a destinar al presupuesto participativo de cada año para así saber cuántas obras podemos hacer y las obras que se vienen arrastrando desde años anteriores a cuánto le vamos a pagar a esa obra al día de hoy nosotros real y efectivamente desconocemos en ciencia cierta cuál es ese monto porque se asignan las obras de manera caprichosa y hay sectores que son excluidos de esa necesidad hay varios y todos los varios merecen que año tras año se incluyen en el presupuesto y hay otros años ahí estuvieron los regidores reunidos ayer con la junta de vecinos los padres del barrio Simón Bolívar se está armando el muñeco para la implementación del presupuesto municipal participativo que lo de participativo yo lo pongo entre comillas porque la verdad es que toda esta todo este proyecto debería abarcar abrirse a la ciudadanía y no cerrarse como hasta ahora se ha hecho soy de la barrete punto com soy de la barrete punto com